Y el Papa Francisco tiene una profunda devoción por la Virgen María de Satanudos. Esto ha inspirado al Padre Carlos Rosel, rector del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo, para escribir un libro sobre la Virgen María como madre y cómo ella ayuda a sus hijos en sus necesidades. La imagen de la Virgen Inmaculada con la luna debajo de sus pies, una paloma que simboliza al Espíritu Santo y junto a ella dos ángeles que le presentan una cinta con muchos nudos que ella va desatando, es la vocación mariana María de Satanudos. Para conocer más sobre esta devoción, el rector del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo, Padre Carlos Rosel, ha escrito un libro donde nos presenta 31 nudos que María desatará. Hay 31 nudos que he colocado, podría haber colocado un millón de nudos, porque nuestra vida está llena de nudos, pero explico cómo la Virgen Santísima desata todos esos nudos, porque ella como buena madre lleva todos los nudos a Jesucristo, quien es el único que resuelve nuestros problemas. Esta devoción de María desatanudos surge en Lausburgo, Alemania, y su primera pintura data del año 1700. Precisamente el Papa Francisco, desde su época de sacerdote, tiene devoción a la Madre de Dios en esta vocación, la misma que llevó hasta su natal argentina a la parroquia San José del Talar en 1996. Para el sacerdote diosesano, esta bella imagen nos muestra la cercanía de la Madre a sus hijos y exhorta a pedir a ella, desata el nudo de la falta de fe, perdón y esperanza. Yo invito a todos los devotos de María que acudan a ella como la desatanudos. María de verdad desata todos los nudos que aparecen en nuestra vida. María nuestra Madre desata todos los nudos, por eso acudir mucho a María y a pedirle a María desatanudos, sobre todo que desate el nudo de nuestra falta de fe, el nudo de nuestra falta de esperanza, el nudo de la falta de nuestro amor a Dios. Este libro está a la venta en librerías paulinas en sus sedes de Lima y provincias. Leerlo es una oportunidad de acercarnos a Jesús a través de María, para que ella nos ayude a desatar los muchos nudos de nuestra vida.